Hola que tal amigos, nuevamente bienvenidos a CG Gaming señores y señores, volvemos con un nuevo video de FIFA Ultimate Team y como ya pueden ver en el video del titulo, venimos con nuevos jugadores señores y señores no podíamos esperar a estar en la categoría 9, en la división 9 y quedarnos con nuestra misma plantilla hemos hecho algunos ajustes y algunas compras, por ejemplo, tenemos al turco Arda Turan poder del Barcelona, también del mismo Barcelona tenemos al jefecito Javier Mascherano en la defensa y en el ataque lo reforzamos con Piatti del Valencia, el argentino señores y señores, esperamos que con esto nuestro rendimiento vaya mejorando mucho, mucho, mucho más en la división 9 queremos igualmente quedar campeones, ese es el objetivo y por eso estamos armando nuestro gran equipo, el Jinx HSE señores y señores, vamos a buscar un partido para probarnos, volvemos en un momento hemos encontrado rival a nivel de la ligas, Makarov Makarov, soldado en octubre de 2005, vamos a ver como nos va con este rival bueno, esperamos que este inicio de temporada sea lo mejor, más favorable para nosotros y este señor viene con un equipo de la liga italiana si, si todos los jugadores están de ahí, en combinación de la Juventus, de la Lazio, de la Roma esperamos a ver como nos va empezamos de local señores y señores vamos a ver como nos va saca nuestro rival, arranca tocando vamos, vamos a esperarlo, nos vamos a desesperar juega, juega, toca, 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 recuperamos muy bien pero no pudimos conectarnos con nuestro delantero el turco, Arda Turán ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Falta! ¡Claro! ¡Píntalo, píntalo, píntalo! sí señor Pjanic, de la Roma vamos con Tonelli Tonelli con Abraham Abraham buscando nuevamente al turco, Arda Turán ¿qué está haciendo de las suyas? Negredo, Negredo, ¿qué se va a traer? ¿le va a pegar? y tapa, señoras y señores muy bien, muy bien, muy bien empezamos atacando Abraham, ¿qué le va a poner? le va a poner el arquero, sale vamos, vamos, vamos ¡ay, la perdiste, Arda, Arda! ¿qué hiciste? vamos por la banda no, ya se empezó a leaguear ahí están hablando del turco, Arda Turán Claudito Bravo es tuya muy bien no, 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 no que pase filtrado y la manda a guardar, señoras y señores un pase sote filtrado y Mandzukic, que no falla no, 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 no no, 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 no miren eso, esa repetición se la guía ya, ya, dale, dale, dale vamos a celebrar ahí muy bien, muy bien, muy bien excelente con Kevin Gameiro Gameiro que lo va a devolver ey, ey, ese no es penal claro sí, señor, muy bien feo Carlitos Vídez, miren ahí y Alvarito Negredo la va a mandar a guardar sí, señor, sí, señor Alvarito, el goleador no perdona, no falla y pone el empate en un partido que se hace justicia se hace justicia excelente no la perdamos no perdamos el dominio del goleador ay, Casemiro nunca me convenció el fichaje de este man miren lo que hace no, Casemiro ah Mandzukic pone el segundo no, 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 no nada y todo por un error de ese man que dio durísimo y lo mando a guardar vamos, vamos vamos ah, ese Mandzukic me da ganas de partirle esas piernas Negredo, golazo Hijo de madre, golazo El goleador Muy bien Muy bien Qué golazo de Negredo, señores y señores Este señor no perdona Y levantó el ángulo Donde duermen y cagan las arañas Casemiro, hace talguito No ha hecho nadie, ya está cansado No, otra vez Mansukic No, 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 no No, 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 no Qué pasó, jesecito No les digo que se lo busca a Mansukic Vamos, 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 vamos Vamos a abrir por el otro lado Arda Se equivoca en el pase Muy bien Arda Arda, Arda Arda que ya vio Le ve a Pablo Piatti Le va a pegar Qué golazo Con el turco Qué golazo Está muy, muy, muy bien Este arquero 20 No nos podemos dejar derrotar Pero Casemiro Atento, atento Pablo Piatti Qué golazo Señoras y señores Chiquitico Al ángulo Qué golazo hiciste Piatti Qué Remate Señoras y señores Al ángulo Vamos, vamos, vamos Se le va a ir Se le va a ir Está muerto, está muerto Pjanic Está muerto No Te lo comiste Mansukic No Y se apresure la cobra mal Dice por ahí Que el mayor De los riesgos De no arriesgar En los últimos minutos Quién asume El mayor De los riesgos Machuque Muy bien Piatti Mira el esfuerzo Que está haciendo La pierde No la vas a perder Ahí Uff Marica Yo lo vi adentro No Lo pitaste Muy bien Muy bien Partido durísimo Qué partido Este hombre fue la estrella Hizo tres Se lleva el balón Amigos y amigas Mario Mansukic Afortunadamente Empatamos Empatamos Y no perdimos En nuestro debut Qué falta tan dura Contra Ardita Turán Estamos aquí nuevamente Amigos Para buscar Otro rival Vamos a jugar Dos fechas De nuestra Novena división Nos vemos En un momento Señores y señores Hemos encontrado Rival nuevamente Uno que se llama Tachira Veamos con qué viene Señores y señores Química 83 Calificación de 80 También viene con un equipo De la liga BBVA Aunque por ahí Algún argentino Que juega En el Paris Saint Germain Está bueno Está bueno el equipo Está bueno Está bueno el duelo Ahí está nuestro capitán Claudito Bravo Saca nuestro rival Alrededor de este compromiso Los dos equipos Creo Vamos Alex Vidal del Barcelona Vete a ganar toda la banda Muy bien Bravo Muy bien Muy bien Migredo Migredo con Miquel Rico Miquel Rico Que ya vio a Kevin Gameiro Kevin Kevin No hay nadie en el área Si ya está por el otro extremo Y se va al corner Y aquí está incontrolable Va otro tiro de esquina Cobra Arda Cobra Arda Golazo Golazo Ay Se queda con la pelota Claudio Bravo Vamos con Mascherano Mascherano con Arda Arda con Miquel Rico Que la pierde Deja comprometido ese equipo Se va Se va Muneaín Miquel Muneaín Y se lo pierde Claudio Bravo El salvador De este equipo Gana Arda Va con Gameiro Gameiro Que le va a poner Va a llegar Piatti Que golazo Uy señores Que golazo Como le gana Al defensor Miren 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 Da un Frentazo Durísimo Que testarazo La mando a guardar Piatti Se estrena Y la mando a guardar Ay no No Uff Que golazo Que golazo Señoras y señores Lo vimos venir Lo vimos venir Un señor Golazo Entra y sale Gol Clarísimo Lo que pasa Que el árbitro No se si estaba En buena posición Para concederlo Esto se va a acabar Señoras y señores Se va a acabar La primera mitad ¿Será que hay tiempo Para una más? No No Nada 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 Uff Un partido durísimo Un partido muy complicado Nuestro similar Nuestros mismos jugadores Nuestro mismo estilo de juego Vamos a dar inicio A la segunda mitad Hacemos dos cambios Entra Francesco Totti Y ahí entra Osantufán Uff Esa sesona del medio Está congestionadísima Se le fue Niñaín está muerto No Ay no Cómo nos descuidamos Ahí Con el segundo Nuestro rival Con el segundo Y otra vez Contra el Pañ Lo de Picabarra Tocar Este Casemiro Si no tiene ideas Muy bien Negredo 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 La va a mandar a guardar Que golazo Muy bien Cántalo 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 Alvarito Se le monta a Piatti Y no se alcanza Ni a coger De lo chiquito que es Ay Excelente Excelente Ay Negredo ¿Por qué no controlaste? Ah no es que no era Negredo Era la joya esta Que Casi miro Totti Vamos Totti Muy bien Totti Le va a pegar Negredo No Tampoco Negredo Muy bien Arda Arda Ya vio Negredo Muy bien Que pase Señores y señores Negredo La va a poner a guardar Ay Uff Negredo Que la manda Muy lejos Pablo Piatti Solito Solito Gabi a Totti Francesco Francesco Totti Con Piatti Golazo Que combinación Señores y señores Eso es Fútbol Asociación Uff Que golazo Para ponernos Adelante Darnos la victoria Que combinación Armaran estos dos Totti Y Piatti Totti Piatti Totti Piatti Parecen rima Pero fue un golazo Eso Una patadita Una patadita La más La patadita más bajita Al cuello Vamos a definir Vamos a definir Vamos a definir Golazo Ay A ver la que la pone Gol 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 del chiquitico Gol del chiquitico Piatti 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 Se acaba Se acaba Gran victoria Señoras y señores Gran victoria Para ponernos Con 4 puntos En la clasificación General Celébralo Claudio Bravo Celébralo Que partido Tan sufrido Amigos Que partido Tan durísimo Nuestro mejor jugador Obviamente El chiquitico Piatti Piatti Que grande eres Piatti Con estas imágenes Estamos llegando Al final de este video No olviden suscribirse A nuestro canal Darle like A este video Si les gustó Seguirnos en nuestras Redes sociales Y también Y también Si creen que compramos Algún jugador Tienen que dejarnos En los comentarios Nos vemos en una próxima Oportunidad amigos Hasta entonces Muchas gracias por su apoyo Chao Chao